Llegamos al final de este fin de semana con nuestro pronóstico del tiempo de la noche de hoy y la madrugada del lunes. El Caribe cierra la jornada con un cielo entre ligera y parcialmente nublado. Las lluvias de la región se estiman en Córdoba, Sucre, Sur de Bolívar y zonas dispersas de Cesar, Atlántico y Magdalena. La nubosidad parcial prevista en el archipiélago de San Andrés y Providencia podría activar chubascos ocasionales en la zona. Mientras tanto el Pacífico promete lluvias dispersas en Chocó y el occidente de Valle del Cauca y Cauca. Lluvias ocasionales son probables en Nariño. Las zonas con mayor probabilidad de lluvias durante la noche en la región andina serían Antioquia, los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y sectores puntuales del eje cafetero. Si bien en la Orinogía los pronósticos anuncian tiempo mayormente seco, no se descartan lluvias esporádicas al sur de Bichada y al oriente de Mela. Vamos ahora al sur del país donde las lluvias se concentrarían en Caquetá, Putumayo, norte de Amazonas y sectores dispersos de Baupés, Guainía y Guaviari. Pocos cambios se estiman en la capital del país donde persistirá el cielo semi nublado acompañado de tiempo seco. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Huila, donde se reporta creciente del río Fortalecillas a la altura del barrio Buenaventura en el municipio de Neiva. Atención a las inundaciones registradas en el sector bellavista del municipio de Puerto Wilches, norte de Santander. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en Santander, norte de Santander, Nariño, Cundinamarca, Caldas y Boyacá. Finalizamos con la alerta naranja por tiempo lluvioso en la cuenca del Océano Pacífico colombiano. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Esta es la muchas do集prisingly! Estas con todos los dasselizamientos de tierra.